Este es mi hogar, donde he vivido junto a mi familia. Soy la segunda de tres hermanas, mi mamá dice que soy muy bendecida porque nací un 18 de agosto, día de la solidaridad. Tuve una niñez muy bonita, rodeada de mucho cariño y amor de mi familia. He vivido siempre en el mismo lugar, donde hay mucha naturaleza y tranquilidad, lo cual adoro. No soy muy sociable porque soy un poco tímida. He tenido la suerte de conocer mucha gente que me ha ayudado a ir creciendo y fortaleciéndome. Ahora estoy comenzando mi adolescencia, donde espero descubrir muchas cosas más. Y esta es mi historia, mi vida hasta ahora en pocas líneas.